Música Señores, yo soy de Puerto Rico Porigua de pura cepa soy La tierra que habitó el indio taíno Tierra de azúcar, tabaco, café y de ron Música Las mujeres de mi patria son preciosas Y sus playas no tienen comparación Señores, yo soy puertorriqueño Y a mi tierra le dedico esta canción Señores, yo soy de Puerto Rico Y a mi tierra le dedico esta canción Soy de Borinquén y ahí moriré Borinquén, la tierra de Lede, ay, la tierra de Gautier Soy de Borinquén y ahí moriré Que allí moriré, que allí moriré, moriré En tu tierra es moriré Soy de Borinquén y ahí moriré Y si me dicen que de otro sitio Te digo no puede ser Soy de Borinquén y ahí moriré Música Quiero cantarle a tus flores Tus playas y tus palmeras Tus mujeres y tu sol Borinquén eres preciosa Y en tu tierra le dedico esta canción Soy de Borinquén y ahí moriré Y la tierra de Lede, ay, la tierra de Lede, ay, la tierra de Gautier Y el bello amanecer Soy de Borinquén y ahí moriré Ay, que le, lo, le, lo, le, lo, nae Lo, le, lo, le, lo, nae Soy de Borinquén y ahí moriré ¡Vamos! ¡Vamos! Música Soy de Borinquén y ahí moriré Soy de Borinquén y ahí moriré Siento suelo, vi la luz del cielo En tus playas moriré Soy de Borinquén y ahí moriré Porque la tierra de Lede es Morinquén Soy de Borinquén y ahí moriré ¡Oh!